Si es más que palabras, oye, nada sea una caneta de dos caras Los sueños, los deseos, se fueron Desde que vieron, en qué momento Solo olvidaron tantos recuerdos El tiempo de la hermana, a todos sus promesas Y nunca supieron, que solo tendrían que darle A vueltas Sé que Dios te olvidarás Gracias por ver el video